para conversar con respecto a los resultados de Acción Popular en estos comisos internos. Edmundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estamos? Saludos a todos los oyentes. A ver, cuéntame, Edmundo, ¿cuántos afiliados, cuántos militantes activos tiene Acción Popular? Bueno, militantes inscritos por encima de los 200.000 activos, pues, es la dirigencia y según la base, el tamaño y la dimensión de la base, pero yo creo que deberían estar alrededor de un porcentaje, el 3, 2%, ¿no? Y el día de ayer fueron a votar por encima del 10%, por encima de 20.000 fueron a votar el día de ayer, de hecho que es el partido que más gente hizo a votar, así que bueno, ya tenemos nuestros representantes tanto a la plancha presidencial como al Congreso. A ver, pero la situación es evidente, Edmundo, o sea, los planillones, los supuestos militantes, a la hora de la hora le dicen, le dan la espalda a sus partidos, o sea, en este caso ha salido el señor Lescano, que es muy al margen de que no tiene nada que ver con la ideología de Belaunde, ni con la tuya, ni con la de tu padre, ni con la de mi padre, ni con la de mi hermano, porque tú bien sabes perfectamente que yo estoy ligado sentimentalmente a Acción Popular. O sea, 20.000 no es nada, pues, o sea, estamos hablando de que no representan a nadie, ¿no lo puedes ver así como una autocrítica a todos? Bueno, en general a todos los partidos políticos. Primero, Félix, yo quisiera aprovechar, ya lo hice directamente, lo llamé el día de ayer, no tuve la suerte de poder hablar con él, pero le dije un mensaje de WhatsApp de saludarlo al señor Lescano. Finalmente es una fiesta democrática esa y gana, pues, el que tiene la preferencia y el consentimiento de la militancia, que esta preferencia y el consentimiento debería ser en mayor porcentaje, como dices tú. Exacto, efectivamente, ¿no? Para eso se tiene que trabajar, no únicamente en Acción Popular, sino a nivel de todos los partidos políticos. Creo yo que esta es la última vez que se va a hacer una elección bajo esta modalidad. A partir de la próxima elección ya va a existir la modalidad de elecciones internas o primarias, pero abiertas, ¿no? Para que sea el ciudadano finalmente quien escoja a los representantes de cada partido. A ver, pero Edmundo, ¿cuánta gente, hasta donde sabes del escrutinio, votó por Johnny Lescano, votó por ti o por Galvez? Galvez creo que tuvo 400 votantes. Si fueras tan amable recordarnos, porque nosotros tenemos hasta al 53.37% de las actas escrutadas, 8.000 votos para Lescano, 2.000 para ti, 540 para Isaac Alfredo Barnechea, que se había retirado, 215. ¿Qué números nuevos tienes tú? No, ya casi está al 100%, finalmente de los 24.000 que votaron, el 60% está para el señor Lescano, no otro tanto, el 35% creo que para el mundo de Laila y el 5% para el señor Luis Enrique Galvez. A ver, 20.000 por 65, eso es decir que 12.000 puede haber tenido Johnny Lescano. Sí, entre 12.000 y 13.000 votos, efectivamente. ¿Y en tu caso tendrías cuánto, 8.000? Así es, así es. ¿El Galvez? Luis Enrique Galvez, la diferencia, la diferencia, no tengo el número exacto. Claro, poquitos, poquitos, dos mil personas. Esto en Mundo, y lo digo con cariño a la memoria de Belaunde, con el respeto a tu viejo, pues hermano, tu viejo es uno de los muchos de Acción Popular que ha entrado en la política y que nunca le han dicho, ni siquiera ha sugerido que es ladrón, ¿no es cierto? O sea, ya estamos hablando de que eso, el día de hoy en Mundo, ya es un, olvídate, es un cabal político inmenso, lo mismo te ha pasado a ti. Pero, ¿qué tiene que haber pasado con Acción Popular, que resurge la verdad por el vagón que fue Barnechet en su momento, eso lo capitaliza, después lo capitaliza Muñoz, que le ha dado la espalda a Acción Popular, o sea, se subió al partido de Acción Popular y se bajó rapidito, y también la bancada en donde está un merino de Lama, que ha terminado siendo radioactivo para ustedes mismos. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la autocrítica? O en todo caso, descríbeme la situación de Acción Popular. ¿Tenemos a Luis Enrique Galvez? Entonces, digo esto, si lo podemos volver a enganchar, ¿lo tenemos a Galvez? Porque estoy escuchando como si tuviésemos a Galvez por WhatsApp y no por llamada por teléfono. ¿Lo tenemos a Galvez? ¿Sí o no? Bueno, hemos perdido la comunicación con Galvez, vamos a tratar de retomarla. Pero, a ver, hagamos memoria. Acción Popular es un partido que durante 20 años no tuvo ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de representación importante, ¿no es cierto?, con el respeto a Vitocho, a los señores del mundo del águil y tal. No habían ganado nada realmente espectacular, hasta que aparece el señor Barnechea, siendo aprista toda una vida, dice, yo soy de Acción Popular, se presenta a la presidencia de la República, los medios lo tratan pésimo, pero aún así como que resurge el nombre de Acción Popular. Tanto había resurgido el nombre de Acción Popular, y con esta buena historia, que Barnechea pretendía ser candidato a la presidencia. Raúl Descanseco, químicamente puro Acción Popular, aunque había tenido una alianza estratégica con Toledo, se sale, aparece este señor, aparece, creo, o muy oportunista, el actual alcalde de Lima, se sube al coche de la Lampa, es elegido alcalde, ya se bajó del coche de la Lampa, y después viene una votación importante para el Congreso, que gana la Lampa, y reitero, Edmundo lo dio con respeto, pero a la señorita Mónica Saavedra no la conoce nadie, y ha sido la más votada. O sea, la Lampa es la que ha llevado al señor Muñoz, y a todos ustedes, a su grupo parlamentario, al Congreso. ¿Cómo está la Lampa el día de hoy, Edmundo? Bueno, indudablemente que todos los acontecimientos, toda esta coyuntura, turbulencia, uno de los partidos más perjudicados es Acción Popular. Yo ya no quiero entrar a detalles si hay responsabilidad o no, yo estoy casi seguro, lo dije, el día de ayer, cuando fue votable, el tiempo se encargará, creo, de colocar a Acción Popular en su lugar. Pero, lamentablemente, hoy en día, y lógicamente a preferencia, el electorado, Acción Popular, no está bien. Pero estoy seguro y confío, ¿no?, que con los candidatos que han salido elegidos, bueno, con la participación que va a ser nuestro candidato, el señor Descano, todo esto pueda revertirse. Eso es parte de la dinámica de la política, estimado Filipe, así es. Sí, claro. Hay unas cosas en las cuales se toca estar bien, como tú bien has descrito, en la cual inclusive gente oportunista, ¿no?, de gente, ya con un cálculo político de por medio, todo el caso de que alguien se subió al bus y se bajó con los mismos, y aquel que se subió al bus, pues se subió con su ticket ya de bajada, de paradero final, ¿no? Pero, pero a ver, a ver, hagamos nombres propios, deja pues la diplomacia, hermano, que nos conocemos bastante. El señor Muñoz se sube al bus sin de Acción Popular, nunca se afilia, y no se afilia porque sabía que se podía quitar en cualquier momento. Hay unos desmanes que ni siquiera se sabe el mundo si son responsabilidad de la policía, porque la razón de ser, de estar del señor Zagastin Palacio es porque hubo disturbios muy bien sazonados e incentivados por la prensa. El día de hoy a esta hora de la mañana, Edmundo, no se sabe quién mata a Inti ni a Brian, y las imágenes las tendría que haber dado el alcalde de Lima que ha sido puesto ahí por Acción Popular, y dice no tenerlas. ¿No te parece extraño que no hayan las imágenes hasta el día de hoy? Totalmente extraño, comparto tu opinión. Por eso 11 regidores de la bancada han deslindado al señor Muñoz. El señor Muñoz debería ser, creo yo, un poco más responsable y ejercer su autoridad y no apoyarse en un jefe ciudadano a un pobre ex-coronel y sacarlo para no entregar esos videos. Finalmente, lo que dice estuvo cierto, Fili. O sea, por encima del video ya lamentablemente la muerte no puede revertirse, pero sí hay que hablar con las responsabilidades claras. Y hoy en día la policía, la institución que a muchos nos ayudó en la pandemia y que era considerada como una institución modelo para nosotros, porque los métodos críticos nos ayudó, hoy en día está siendo vapuleada. ¿Y vapuleada por qué? Porque a un señor no se le ocurre entregar unos videos y eso está claro. Pero Edmundo, hermano lindo, tú de chivolo has caminado en las calles del centro de Lima con tu viejo como yo con la del mío. Y tú sabes perfectamente, Edmundo, que la Plaza San Martín se llena el mejor Velaunde, el mejor Alan García, el mejor Allá de la Torre, el mejor Vargas Llosa, ¿no es cierto? Te llena la Plaza San Martín con 23 mil personas. No 25, 23 mil. Es lo que todos los viejos políticos y tu viejo te lo ha contado 100 veces. Para llegar de la Plaza San Martín, a Palacio de Gobierno son cinco cuadras, evidentemente los manifestantes que quisieron hacer eso por Lampi y Carabaya no pudieron. Se han dado la vuelta, no han ido por Girón Mero Quesada para tratar de llegar al Congreso, han dado toda una vuelta bien grande y la vuelta no la han dado por la Paseo de los Héroes Navales porque tampoco podrían ir por ahí, porque ahí está el Poder Judicial en donde ni tú, ni yo, ni nadie tiene derecho a la protesta, ni frente al Poder Judicial, ni frente al Poder Legislativo, ni frente al Palacio de Gobierno. Han ido por Nicolás de Piero, la hermano, y Nicolás de Piero no tiene nada que ver con la zona y las protestas legítimas y ahí han muerto Inti y Brian. Te pregunto el mundo, hermano, no hay cámaras en todas esas calles que te diga quiénes han estado haciendo disturbios, quiénes han sido, cuántos han sido, porque ha sido una microminaría de los chicos que fueron al centro de Lima. Ese sentido común no se acompaña con ninguna imagen. Pero por supuesto, Felipe, eso es lo que yo estoy tratando de decir, claro que sí, las imágenes tienen que estar ahí, las imágenes están, ahora la responsabilidad de aquel que no quiere entregar las imágenes y apela a un hecho logístico que las cámaras se han dañado, mucha conciencia, ¿no crees tú? Pues en todo caso las conciencias también implican una responsabilidad y por eso que te dije, son 11 recibidores los que han deslindado ese señor. Pero ¿y el Congreso no lo puede citar al señor? Bueno, ahí está el espacio del Congreso, para eso es el Congreso precisamente, yo creo que el Congreso debería, para esclarecer todo esto, lo mejor es llegar a la verdad, yo siempre le he dicho, llegar a la verdad con una investigación justa, transparente, siguiendo los procesos es lo mejor, si bien el Congreso no tiene una referencia, una consecuencia penal, si abre los campos para que el Ministerio Público pueda tomar como la referencia o esa investigación como referencia y ejemplos hay muchos, el caso Orellana y el caso Curi son los más notorios, así que claro que sí, está en la cancha de los congresistas el poder investigar. Perdón, hermano, yo a diferencia tuya creo que acá no hay vocación de que se sepa porque el Presidente de la República inició su alocación presidencial pidiendo disculpas, ayer han vuelto a hablar y antimutis de las cuatro señoras todas respetables que eran los interlocutores, le dijo un momentito señor Presidente, no se sabe nada de la muerte de Inti y de Brian, no se ha mencionado la palabra Inti y Brian, no se ha mencionado ninguna, nadie ha mencionado el hecho que no hay documentación fílvica y que todavía la investigación del Ministerio Público está en etapa inicial, o sea, no lo han llamado a Merino de Lama porque lo quieren meter preso a Merino de Lama, lo quieren meter preso al señor al señor Gastón Rodríguez y antes de los Flores Araos y al General Lam, la cadena de mando ha dicho ayer el presidente, pero nadie le pregunta cuál es la cadena de mando y ¿sabes por qué Edmundo? Porque ayer se pudo haber muerto alguien durante los disturbios de Alianza Lima, porque si la prensa hubiera puesto las cámaras de manera irresponsable, como se puso el día que juraba Merino de Lama, Edmundo, tú de repente no te estás dando cuenta, acá nosotros en PBO tenemos las cámaras en simultáneo y tenemos además en simultáneo todos los canales y todos los canales televisaban desde las 9 de la mañana que las marchas y no había marcha hermano, a la hora que Merino de Lama jura habían 250 personas en la Plaza San Martín, en la noche habían 850 personas en Lima tratando de hacer disturbios, tres días seguidos se desbordó la situación, tú te imaginas Edmundo que se haga lo mismo el día sábado con Alianza o que se haga lo mismo el día de hoy con unos disturbios tremendos que están habiendo en Ica ¿tú te imaginas forzar un muerto de Alianza o un Iqueño por el paro contra las empresas exportadoras agrícolas abusivas? No, Dios no quiera, primero Dios no quiera y lo segundo, sí, tú has descrito bien y lamentablemente esto fue un tema exponencial y en los momentos críticos estaban, digamos, en su menor caudal, no todo eso ha sido generado pero yo lo he dicho y lo reitero una vez más, finalmente el tiempo se va a encargar de poner las cosas en su lugar, poco a poco se irán saliendo todos los temas, esos acontecimientos menores para nosotros pero que son muy relevantes que finalmente la ciudadanía no sabe, finalmente la ciudadanía no sabe, lo que hoy en día tenemos que buscar es crear un, creo yo, un espacio ya de salida de este gobierno que es de transición para que precisamente pueda tener las elecciones limpias para el próximo año, para que los partidos puedan participar con toda la tranquilidad que se merece, para que el gobierno, con todas las instituciones que se encargan de administrar las elecciones pueda brindar ese mensaje de transparencia y tranquilidad y eso es lo que se busca hoy en día y ojalá podamos conseguir eso lamentablemente no hemos vivido perturbados todos estos últimos cuatro años y hay que decirlo así no por un señor que irresponsablemente generó el odio entre esperanos que es el señor Martín Vizcarra con todos los enfrentamientos él vivía el enfrentamiento parece que desayunaba almorzaba y cenaba enfrentamientos y eso ha hecho que finalmente todos los planos nos enfrentemos entre todos y eso está mal bueno hermano pero ha habido ha habido un enfrentamiento que no ha pasado el de la prensa con Sagasti ¿por qué no le dieron la oportunidad de hacer algo malo siquiera al señor Merino de Lama el señor Merino de Lama había jurado que al día siguiente le exigían gabinete toda la prensa el canal 12 el canal 4 América Televisión canal N dame 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 gabinete 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 ¿alguna vez le hicieron una entrevista tan comedida y educada como la que ayer ha dado el señor Sagasti con cuatro sonrisas permanentes mira Fili ¿tú sabes cuánto se demoró el señor Vizcarra en formar un gabinete 11 días el señor Merino se demoró 2 días y al señor Merino como dices tú cada 5 minutos cada 10 le reiteraban por todos los espacios de comunicación cuál era el gabinete entonces hay imparcialidades pero hoy en día aunque parezcan esa mentira suena antipopular o feo decir eso por eso yo digo el tiempo se va a encargar y cuando el tiempo se encarga de curar todas esas cosas la gente va a entrar a un reproceso de racionalización y va a entender la verdadera dimensión de las cosas a eso tenemos que llegar así ahí está fácil lamentablemente en todo este proceso de entendimiento político no podemos afalquearlas me gustaría por el bien de mi partido pero lamentablemente tenemos que pasarlas ahora tú crees que con Johnny Lescano van a llegar a ser razonables Johnny Lescano es un odiador se enfrenta a todo el mundo tú y yo sabemos que no representa el pensamiento de Belaunde que es más bien un hombre de ultraizquierda y es anti todo y lo más probable y tú lo sabes es que no pasen la valla y que tú y que la gente de tu edad y que los pocos muchachos jóvenes que quieran de la Unión Popular tengan que volver a recabar firmas creo que son 24 mil para volver a escribir un partido con nuevos líderes hermanos bueno yo yo entiendo que ahora Johnny asumió una nueva responsabilidad y es un nuevo espacio es una nueva posición una cosa es estar en el hemiciclo y cumplir un rol que tiene todo congresista que es el de legislar que Johnny Lescano lo hizo de la mejor manera pero hoy en día ya pasó a otro nivel que es el de ser candidato del partido quizás uno de los partidos más importantes de la historia republicana no te olvides aunque sea mirámoslo por el número de gobiernos va a tener que tener una actitud proactiva una actitud de acercamiento de unidad partidaria que es lo que necesita finalmente el partido de la política así yo confío en que él pueda amalgamar todas estas buenas voluntades fragmentadas del partido bueno y ojalá que yo espero hermano porque Belaonde fue un hombre bueno tu viejo hombre decente mi viejo mi hermano un montón de gente de Acción Popular no entienden lo que ha pasado porque ha sido tan rápido el deterioro ha sido en dos años ha sido una cuestión y vuelven a quedarse lo mismo de siempre porque Muñoz feliz y contento y es alcalde de Lima cerrada de repente otra cosa después se desentendió de Acción Popular y los congresistas que hoy están en el Congreso no van a poder ser reelectos y muchos de ellos tú no sabes ni su ideología porque hay cosas inentendibles lo que está pasando en Acción Popular seguramente van a tener que hacer un jubileo y retomar las firmas Edmundo ha sido muy amable si te gustó este video ya sabes dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook mueve la campanita suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter Con Centenario ahora comprar tu lote en el sur chico es facilote ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización Loma Bonita ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin interés solo necesitas tu DNI un recibo de agua o luz y listo sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar para mayor información contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe Centenario más de 90 años haciendo propietarios más fácil PBO Digital